El regalito que te ofrecí Pero no te has cuidado Que yo mismo te lo llevo a ti Yo sé que te va a gustar Porque si a tu amigo es muy delicado Con otro te lo mando Porque me lo pueden cambiar Tenido, experiencia, ritmo y sabor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!